Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este su canal, Rosetas, Aleli, Amada y Más. Mi nombre es Sara Mexicano y en este tutorial te voy a enseñar a hacer estos pastelitos que están muy de moda, están en tendencia y son el tamaño de una hamburguesa o más conocidos como Lunchbox Cakes aquí en Estados Unidos. La idea surge en Corea y los conocen también como pastelitos coreanos. Bueno, pues quédate a ver todo el video porque te tengo muchas ideas, también te tengo varios rellenos, cómo hacerlos sin necesidad de usar moldes. También te compartiré desde mi punto de vista en qué precio darlos, conviene o no este negocio y lo mejor es que te estoy dando estas ideas para que hagas tus ventas para el Día de las Madres. Así es que estas decoraciones son especiales. Así es que como ves, el video está un poquito largo, pero he tratado de incluirte toda la información posible. ¡Empezamos! Además de compartirte las recetas, para mí es muy importante que tus ventas sean exitosas, lejos de que tengas pérdidas, que generes más ganancia. Así es que esta es la idea que se me ocurrió para que no inviertas en tantos moldes de 4 pulgadas. Vamos a hacer planchas de pastel y con la ayuda de una latita de duraznos vamos a empezar a cortar todos los circulitos. Sara, pero se va a desperdiciar más porque los recortes que se hacen no vamos a tirar nada, chicos. Vamos a aprovechar a lo máximo. O se lo comen o hacen este tipo de vasitos de postres y los venden también. En este tutorial te he incluido una receta súper sencilla, súper básica, la receta de 5 tazas. Y también te daré la otra opción de hacerla con harina preparada. Estos son los ingredientes que ocupo para este pastel de 5 tazas. Y digamos que todos los ingredientes, excepto estos de por aquí, son los que forman los 5 ingredientes de las 5 tazas. Si tú ves mayor cantidad es porque yo voy a hacer la receta doble. Es importante que uses estas tazas medidoras, lo que son 250 mililitros. Necesito 2 tazas, bueno, te lo voy a decir como una receta nada más, ¿ok? Una taza de harina de todo uso. Yo ya la tengo cernida. Una taza de harina de hot cakes. Te muestro el paquete de la que uso yo. Yo la compro en Sam's, es la marca de Sam's Club. Y tú puedes comprar la que sea, pero de preferencia que diga aquí barrel milk. Para que nos dé más humedad y salga más rico nuestro pan. Y si no la encuentras, pues usa la de tu preferencia. Una taza de azúcar. El azúcar puedes quitarle si se te hace que es mucho. Puedes disminuir hasta media taza. Pero te recomiendo que hagas la receta tal cual y después la modifiques tú. Una taza de leche regular. A mí me gusta usar de la entera. Una taza de aceite vegetal o de mantequilla. Mira, yo aquí estoy haciendo mitad y mitad. Mitad mantequilla y mitad aceite. Y pues si es mantequilla tiene que estar derretida. Esto ya lo dejo a tu elección como tú la quieras usar. Solamente mantequilla o solamente aceite o lo quieres combinar como yo. Yo lo hago de esta manera porque el aceite pues le da humedad y la mantequilla le va a dar un buen sabor. Esos son mis 5 ingredientes de 5 tazas. Por acá también tengo 3 piezas de huevo. Recuerda que estoy haciendo la receta doble, así es que por eso ves 6. Pero son 3 piezas de huevo para una receta. Media cucharada de polvo de hornear. Y una cucharada de vainilla. Cabe mencionar que todos mis ingredientes están a temperatura ambiente. Como yo voy a hacer bastante cantidad, lo voy a hacer en mi batidora. Lo puedes hacer en la de mano también. Pero tengo la receta. Hice unos panquecitos. Y la receta la puedes hacer súper bien en la licuadora. Yo no la quise hacer ahorita en la licuadora porque pues el vaso está pequeño. Así es que voy a hacer más relajo que si lo hiciera en la batidora. Porque pues no me va a caber todo. Entonces si lo haces en la batidora, vamos a empezar por los huevos y el azúcar. De un solo tiempo todo. Y vamos a llevar a batir a punto... No a punto de letra exactamente, pero ya te muestro a qué punto. Empezamos a batir a velocidad media alta. Ya, solamente le dejé unos 3 minutos para que se deshagan los granitos de azúcar. Así es que si ves, no es el punto de letra porque todavía está aguadita. En este momento voy a agregar mis ingredientes líquidos como es la leche, la mantequilla y la vainilla. Y vamos a volver a batir como por otros 3 minutos. Ahora vamos a tamizar doble vez. Por acá tengo la harina, ya la había tamizado, lo voy a hacer otra vez. Aquí está. Y junto con ella, la harina de hot cakes también y el polvo de hornear. Listo. Y ahora vamos a prender otra vez la batidora y vamos a ir agregando de la harina de a pocos. Vamos a raspar las paredes para integrar todo muy bien. Y aquí vamos a tratar de no sobrebatir porque ya tiene la harina y se nos puede llegar a pelmacer si batimos en exceso. Entonces solamente hasta que veamos que ya no hay grumitos de harina. No pasó pero ni un minuto. Checamos que todo esté bien integrado y ya. Aquí estoy alistando mi molde y solamente estoy poniendo un poquito de manteca vegetal para que pegue mi papel encerado. En estos moldes sí uso papel encerado, siempre se los he dicho en los de media plancha. Porque de esta manera nos podemos ayudar con el papel encerado para poder manejar, agarrar muy bien nuestro pan. Pero si los haces pequeñitos te comparto la receta de mi desmoldante mágico. Está súper bueno y no tienes que estar usando papel encerado. Y lo llevamos al horno que ya tengo previamente calentado a 350 grados Fahrenheit o 180 grados centígrados. Esta es la medida del molde, aquí está en centímetros y en pulgadas. El pan tarda aproximadamente unos 40 minutos hasta que tú insertes un palillo y veas que ya sale seco. Esta era la primera vez que yo hacía esta plancha de pastel. Así es que mi recomendación es que hagas tres recetas para que llenes más el molde y obtengamos unos panes más altos. Y para hacer la harina preparada serían dos harinas de cajita para este molde. Yo no consideré necesario invertir en tantos moldes porque no los voy a ocupar. Así es que se me ocurrió usar una lata de duraznos. Simplemente con un abrilatas cortamos muy bien la parte de arriba y la de abajo que no vaya a quedar nada de latita para que no te vayas a cortar. Y listo. Ahora vamos a desmoldar nuestras capas de pan. Las vamos a recortar, le vamos a cortar la pancita. Esta es la de chocolate, es en harina preparada de la marca Betty Crocker. Usa la marca de tu preferencia. Para mí esta es la mejor opción chicos, harina preparada, porque está rico. La verdad para los precios que se están dando estos pastelitos no considero que se tenga que hacer tanta inversión. Aunque las harinas preparadas pues también llevan lo suyo, ¿verdad? Pero son más fáciles de hacer. Usa la marca de tu preferencia y para mí con dos harinas preparadas estuvo súper bien. Alcanzó la altura que yo quería, no quedó tan delgado. Empezamos a hacer nuestros recortes y aprovechando a lo máximo la plancha. Espero que te quede este video como guía para que te guíes con lo que estoy haciendo yo. Y puedas hacer tus recortes de esta manera. A mí me salieron en total 10 circulitos. Esta fue la parte más grandecita que me quedó y no la voy a desperdiciar. Y también yo sé que me van a decir, bueno, y todo ese desperdicio, ¿no? Pues conviene mejor los moldecitos. No chicos, no vamos a desperdiciar nada. Esas pancitas, esos recortes, tú los vas a... Te los comes, los regalas o simplemente haces vasitos y los vende. Y así pues matas dos pájaros de un tiro, ¿verdad? Porque vas a dar a probar tu pan, tu pastel en un precio más accesible. Así es que para nada va a haber pierde. Aquí en este trocito que me quedó, mira lo que traté de hacer y saqué otro pastelito. Simplemente me di y lo junté con otro y lo vamos a armar. Quiero hacer un paréntesis aquí. Recientemente les compartí la receta del barrel milk o suero de leche. Y pues bueno, me preguntaban, ¿y se lo puedo poner a la harina preparada? Bueno, pues este es el resultado de ponérselo. Es la primera vez que yo lo hacía para comprobar. Y no se lo recomiendo porque el pan se hace demasiado poroso. De por sí la harina preparada ya trae sus cosas ahí para que pueda leudar el pan y nos quede bien esponjadito. Pero pues con el barrel milk no, siento que quedó demasiado, demasiado poroso. Y pues iba a tallar un poquito. Bien, ya volviendo al tema otra vez de los recortes y de las planchas. Mira el resultado de nuestro pan de 5 tazas. Chicos, yo dije tengo que darles una receta que no sea tan complicada. Este video es más para las personas que están queriendo emprender, que quieren empezar su negocio. Pues que a lo mejor lo empiecen de esta forma, practicando con estas recetas más sencillas. Aquí te estoy mostrando como mi capa de pan me quedó muy delgada con dos recetas. Así es que te recomiendo que hagas 3 recetas de 5 tazas para esta medida de molde de media plancha. Para que así obtengas un pan más grueso. Y nos quede como el de chocolate, que de un solo corte podamos obtener las dos capitas de pan. Aquí te estoy mostrando como hubiera quedado si hubiera hecho los dos circulitos. Quedaba demasiado alto. Ya con la decoración y todo, pues iba a subir mucho y pues se iba a arruinar. Así es que no tienen que quedar tan altos estos pastelitos. Bien, pues ya una vez que obtengamos nuestros circulitos con la altura que queremos, vamos a cortarlos por la mitad. Los vamos a humectar, ya sea que tú quieras con 3 leches, que me encantan las 3 leches. O con alguna almíbar de tu preferencia. Aquí en el canal tengo una receta del almíbar, tanto por tanto. Simplemente pones a hervir mismas cantidades, tanto de agua como de azúcar. Y le puedes agregar un tubito de canela o agregarle alguna esencia, vainilla, lo que tú quieras. Ponemos nuestro arito de chantilly para que no se vaya a salir el relleno. Y nuestro relleno especial de crema diplomática. Receta que ya está disponible aquí en el canal. O usa el relleno de tu preferencia. También puedes usar un relleno de cream cheese, por ejemplo. Yo decidí poner varios rellenos. Por ejemplo, estoy poniendo blueberries, duraznos en almíbar, fresas frescas. También puse melón, nuez. Recuerda que tienes que tomar en cuenta todo eso para los precios que quieras poner. Ya que no es lo mismo usar tres leches que usar un jarabe, usar una mermelada, que usar a lo mejor fruta fresca. O simplemente si le vas a poner pura crema chantilly, pues también sería un poquito más económico. Para mi gusto, en mi humilde opinión, a mí me gusta vender algo que pues a mí también me gusta comer. Así es que yo optaría por hacerlos en tres leches y ponerle siempre su relleno de frutita y nuestro relleno especial de la casa de crema diplomática. Quizás subiría un poquito más el valor, pero en lo personal, como yo les digo, mi humilde opinión es no solamente que se lleven un pastel bonito, sino que se lleven también algo pues que esté rico, ¿no? Yo entiendo que hay muchos lugares que no les pagan o no les quieren pagar el valor de su trabajo, el valor de su producto, porque lo leo muy a menudo en comentarios. A mí no me pagarían eso por ese pastel. Bueno, está bien. Vamos a quitarle la fruta, pero eso sí, agréguenle por ejemplo un relleno, no solamente de la crema chantilly, para que sea algo más rico. Hagan el relleno de la crema diplomática, de verdad esa crema está muy rica. Y así de esta manera podrían vender algo a un menor costo y rico también. Como viste, los pastelitos con todo el relleno de la fruta y demás alcanzaron una buena altura. Así es que todo eso hay que tener en cuenta también de no hacer un pan tan grueso, porque si no, no van a caber en la cajita. Aquí decidí hacerlos combinados, ya que las capitas de pan de vainilla estaban muy delgaditas y las de chocolate pues estaban perfectas. Así es que decidí combinarlos, hacer vainilla con chocolate y ponerles arándanos, blueberries y nuez. Estaban bien ricos los pastelitos. Por ahí en mi página de Facebook, en mi TikTok, si me siguen por ahí les estuve grabando en vivo cuando estuve haciendo estos pastelitos. Porque los hice creo que como en tres sesiones. Estuve por tiempos chicos, no los terminaba. Yo los quería hacer para el 14 de febrero, pero no me dio tiempo. Entonces les estaba compartiendo ahí en vivo que estaba probando por primera vez este relleno de melón en un pastel y estaba súper rico. A mí me encantó. Bien, ya que tenemos nuestros pastelitos rellenos y humectados, es momento de decorar. Estoy usando estos papelitos que venden en Sam's Club. Ahí los conseguí. Aquí es papel encerado. Ponemos un poquito de crema en nuestra base giratoria para que pegue el papelito. No se te vaya a estar moviendo el pastelito. Ya que como están muy chiquitos, la verdad que están baile y baile ahí en la base. A mí se me ocurrió hasta el último ponerlo. Como primera opción y la que yo más te voy a recomendar es usar buttercream, crema de mantequilla o Swiss merengue. Este buttercream está hecho a base de un merengue suizo que es con claras de huevo montadas, cocinadas y con mantequilla. Está delicioso, no está dulce. Por ahí te compartí la receta en TikTok, en Instagram, en Facebook, en Unreal. Y también te lo voy a compartir aquí en el canal en un videito de un minuto. Después más adelante les voy a compartir la receta más explicada. Así es que yo les recomiendo usar el buttercream. ¿Por qué? Porque estos pastelitos son muy delicados, están muy chiquititos. Entonces a la hora de decorarlos o meterlos a la cajita está un poquito delicado y se pueden dañar. Así es que el buttercream ponemos primero una capita de cubremiga. Lo llevamos al refrigerador. Endurece como la mantequilla, ¿verdad? Como tal. Sacamos del refrigerador y empezamos a embetunar de esta manera como lo estoy haciendo. Y se presta súper bien. Pasamos el alisador y lo volvemos a llevar al refrigerador a que endurezca otro poquito más. De esta manera vamos a poder manipularlo muy bien con nuestras manos. El papelito no se preocupen por él. Si se pega al pastelito no se va a embarrar como si fuera chantilly. Entonces es por eso que yo se los recomiendo que mejor usen el buttercream. En este momento lo estoy sacando del refrigerador y ya está listo para poderlo decorar. Y mira como lo puedo manipular con mis manos. Obviamente si dejo mis manos ahí pues se va a derretir porque mis manos están calientes. Pero lo puedo manipular bien. Si el papelito llega a pegarse pues no le pasa nada. Y si lo metes en su cajita igual no va a estorbar ni se va a dañar el betún. Ahora sí es momento de echar a volar la imaginación y con mi mero mole que es la decoración. Espere tanto este momento para poder decorar estos pastelitos. Bien, vamos a hacer esta decoración que me encontré por ahí en internet. Escribí decoraciones de pasteles para ayuda de las madres. Y no va a quedar exactamente igual ¿verdad? Pero traté de guiarme. Aquí usé la duya número 1M o la 2D para hacer los rosetones. Y la verdad que sí quedó mi pastel bien al tope en la cajita. Se maltrató un poquito. Nada más porque era valor creamy, estaba durito. Pero ya cuando se suavizaba la crema sí pegaba. Así es que traten de usar duyas pequeñas. Y si usan la 1M como estoy haciendo yo pues que el pastel sea un poquito más chaparrito. Si ustedes los hacen con fruta sí les van a quedar así como yo, bien altitos. Pero si los hacen nada más con rellenos como de crema, mermelada o ganache de betún pues no les van a quedar tan altos como los míos. Y en este caso pues sí les funcionaría este tipo de duya. En lo que están viendo aquí como decoro el pastel, que siempre la decoración es más visual. Les voy diciendo el por qué les recomiendo usar el buttercream para estos pastelitos. Miren, está duro. Lo llevé al refrigerador en este momento. Lo paso a su cajita sin ningún problema. Si yo tengo tacto con el pastelito no se pega a mi mano ni nada porque está frío como la mantequilla. Más sin embargo, si fuera el chantilly, que yo uso la crema de Sam's Club. Bueno, pues no podría tener yo esta facilidad de manipular el pastelito. Es por eso que les recomiendo que mejor hagan su propio buttercream. Y también la otra cosa que yo noté es que como en estos pastelitos se usan muchos colores. Bueno, si vas a hacer diferentes diseños, en este caso para ir a las madres. Yo necesité varios colores de crema y como no usaba yo mucho color, mucho betún para los pastelitos, porque pues no hice muchos. Entonces, la crema rápido se me calentaba en la mano. Como era muy poquita la que yo usaba, se calentaba muy rápido. Y pues bueno, los que trabajan con este tipo de crema sabrán que luego luego se hace bien fea. Si está mucho tiempo en lo caliente, se hace porosa, se pierde su consistencia. Y ya no está igual que recién sacada de la cubeta. Entonces, sí batallé con ese tema. La crema estaba recién sacada de la cubeta, pero como permanecía mucho rato en mi mano, pues yo la calentaba. No es como si, por ejemplo, esta crema que tengo en esta manga pastelera. Si yo la quiero usar para un pastel de 8 pulgadas, pues me la llevo toda en un solo. Entonces, no se alcanza a calentar en mi mano. ¿Sí me explico? Más sin embargo, en pastelitos pequeñitos como estos, la crema se me calentaba muy rápido y perdía la consistencia. Así es que ya no tenía la misma manejabilidad. Aquí todavía estaba buena, pero ahorita en los otros pastelitos van a ver cómo está muy fea o para hacer las letras. Y más sin embargo, el Butter Cream, esta crema de mantequilla, siempre va a tener su consistencia lisa, sedosa, bien bonita. A mí me encantó trabajar con esta crema para estos pastelitos. Normalmente yo no la uso mucho, solamente para pasteles en fondant, es que uso este tipo de Butter Cream. Bueno amigos, disculpen que hablo demasiado, pero considero necesario decirles todo esto por lo cual yo pasé. Esta es la primera vez que yo hago estos Lunchbox Cakes y la verdad, le sufrí, le batallé. A cada rato les estaba yo diciendo, los videos se envió, no sé si esto es negocio realmente, porque en lo que yo hago, 10 pastelitos de estos, yo ya me hubiera echado unos 20 de los grandes. Otra vez yo tomé tiempo, cuánto me hacía decorando pasteles de 8 pulgadas y me tomaba 8 minutos. Claro que el pastel ya está en su base y nada más yo decorarlo, una decoración sencilla y tener todo a la mano. Eso me tardaba yo 8 minutos y la verdad para estos pastelitos sí me estaba tardando yo más de eso. Todo lo que es en pequeño es un poquito más difícil, es más difícil decorar. Así es que no se dejen engañar porque están pequeñitos, los van a dar muy baratos. Sinceramente, aquí les voy compartiendo yo lo que pienso acerca de los precios. Bueno, estaba yo viendo, hice una recopilación de datos en diferentes grupos o en el grupo del psicólogo y compartían en comentarios muchas compañeras, muchos compañeros que los están dando en 8 dólares, 10 dólares, 12 dólares, 15 dólares. Creo que fue lo máximo que vi. Yo considero que, pues sí, a lo mejor 15 dólares estaría bien. 10 dólares la verdad se me hace muy poquito. Yo tendría que vender no sé cuántos pastelitos para poder sacarlo de un pastel de 8 pulgadas, por ejemplo. Ya les he compartido yo y se los voy a compartir aquí. El pastel más pequeño que yo tengo es de 8 pulgadas y lo vendo en 75 dólares actualmente. Con una decoración sencilla. Entonces, sí me explico cuántos pastelitos de estos yo tengo que vender para sacar, por ejemplo, uno de 8 pulgadas. Que lo decoro en 10 minutos, por ejemplo. Es por eso que yo considero, y no es por dejarles los ánimos, sino que considero que es mucho tiempo el invertido para estos pastelitos. Y no hay mucha ganancia. Así es que yo los estoy haciendo porque están en tendencia, porque me los están pidiendo y para quitarme también la espinita. Pero sinceramente, como negocio, no le veo mucho potencial. Quizás a lo mejor sea también la práctica, que tenga yo que practicar más o no sé. Pero la verdad se me hizo mucho tiempo para estarlos decorando. Me gustó, me divertí, me encantó. Porque ya saben que me gusta mucho la decoración. Pero, pues sí, definitivamente en pequeño es más laborioso decorar. Lo que yo hice con estos pastelitos los regalé a mis clientes. Les hice una pequeña dinámica. Ahorita no estoy vendiendo pasteles. Pero se los regalé en agradecimiento, ¿verdad? Por las compras que me hacen. Yo siempre pienso también en mis clientes, en las personas que me compran, valoran mi trabajo. Y, pues, no sé. Se me hacen bonitos detalles. Se me hace como que es un bonito detalle. Pero les digo, yo en lo personal sé cuál es mi negocio. Por ejemplo, lo que yo les puedo decir donde les veo negocio es en los mini pasteles de plancha. Los pastelitos que yo hago sacando cortes cuadraditos de una plancha. En el pastel 4 en 1. Ya también les he compartido los precios de esos mini pastelitos. Y es lo que yo les promuevo mucho en mi canal. Que hagan esos pasteles para fechas como Día de las Madres, San Valentín, Día del Padre. ¿Por qué? Porque son ideas que siento que pueden tener más ganancia. Bueno, amigos. Esa es mi humilde opinión. Sincera y honesta. Desde el fondo de mi corazón. Es lo que yo les puedo comentar, ¿verdad? Por la experiencia que ya tuve en hacerlos. Por la experiencia que ya tengo en las ventas. Pero les aclaro que eso es aquí. Donde yo estoy. Donde yo vivo. En mi mercado, ¿verdad? Habría que aplicarlo para el mercado de ustedes. Porque también hay que ver los costos de los productos de la materia prima. Dependiendo los lugares donde estamos. Aquí donde yo vivo. Siempre se los digo. Es zona turística. Entonces los precios son un poquito más elevados. A comparación, por ejemplo, de Texas, ciudades grandes. Así es que esta opinión que yo les estoy dando no es para desanimarlos. Al contrario, para motivarlos a que hagan un producto de mejor calidad. El cual ustedes puedan vender a un mejor precio. Recuerden también que en estos pastelitos. Ustedes están dando su carta de presentación. ¿Por qué? Porque lo están vendiendo en pequeñito. Y es una forma de poder llegar al cliente. Y que después les puedan comprar un pastel, por ejemplo, para una boda. Para unos 15 años. Así es que si lo vemos de esa manera. Si es un negocio. Porque puedes tocar puertas. Te puede abrir puertas. Para un mercado más grande. Por mi parte, lo seguiré haciendo. Si se lo seguiré haciendo. Para grabarlos aquí en el canal. Para seguirles compartiendo decoraciones. Para fechas especiales. Y bueno, pues más adelante. Ya les iré compartiendo, ¿verdad? Si sí los he incluido. En mi menú de ventas. La gente me los ha pedido definitivamente. Si les llamó la atención. Esta es otra idea de cómo los puedes vender. Con esta presentación. Poniendo un listón. Este listón yo lo encargué en Amazon. Es un listón grabado. Pero no tenía suficiente para ponerle a todas las cajitas. Así es que usé otro listoncito que compré. Es más sencillo. Pero también se veía bonito. Por acá te lo muestro ahorita. Hablando de las cajas también, chicos. Estas cajitas yo las compré en Amazon también. Pero con lo que me costaron. Yo creo que hubiera comprado dos paquetes. De los que venden en Sam's de Unicel. Pero bueno. Para ir en tendencia. También las quise incluir. Entonces todo eso. Todos esos gastos. Tenemos que sumarlos. Y sumarlos a el precio final que vamos a dar. Las cucharitas las compré en el Dollar Tree. Son de las que tengo para mesas de postres. Las velitas las compré en Walmart. Y pues bueno. Aquí está mi niña. Degustando el pastel. Que me estaba pide y pide. Pastel. La verdad. Eso sí se los aclaré a mis clientes. Ellos están muy acostumbrados a comer el pastel. Cuatro en uno. Entonces sí les dije. Nada más que no es el que están acostumbrados a comer. Ah no importa. Todavía que nos lo están regalando. Es algo muy bonito. Es una experiencia muy bonita. Que yo viví al regalar estos pastelitos a mis clientes. Porque aquí donde yo vivo no los han hecho. Entonces te invito a que también lo hagas. Si se lleva uno trabajo. O inversión tal vez chicos. Pero créanme que es algo muy bonito. El poder dar algo en agradecimiento. ¿Verdad? Por las compras que nos hacen. Bueno amigos. Me despido. Espero que les haya gustado este video. Si es así. Por favor déjame tu dedito arriba. Con eso me apoyas bastante. Comparte mis videos. Suscríbete a mis canales. Toca la campanita. Para que te llegue notificación. Cuando subo nuevos videos. Déjame tu comentario. ¿Qué opinas acerca de este negocio? ¿Ya lo hiciste? ¿Cómo te fue? Y pues síganme en mis redes sociales. Como es Instagram, TikTok y Facebook. Que también te estoy compartiendo videos chiquititos. Con mucha información. Bye bye. Bye bye.